Hecho de mero En tu mirada no hay besos en la ducha, ni pelo, ni nada Y entre nosotros un muro de metacrilato No nos deja hablarnos, mis manos se arron Y por las noches todo cambia de postura Y encuentro un telaraña por la costura Si es que lo mismo te echa de menos Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería Si es que si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería Hecho de mero Se escogir de tus tostadas Sentir por el pasillo Tu gato que araña Y en mi camisa llevo tu aroma preso Y el rojo de tus labios Por el cuello Y entre nosotros un muro de metacrilato No nos deja hablarnos, mis manos se arron Y por las noches todo cambia de postura Y encuentro un telaraña por la costura Si es que lo mismo te echa de menos Lo mismo que antes te echaba de más Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería Si es que si tú no te das cuenta de lo que más quería Si es que si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería Si es que si tú no te das cuenta de lo que más quería